y participará en la conferencia anual del foro BOAO y después el presidente viajará a Japón, también en visita oficial. En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha liberado a cientos de indocumentados que estaban presos. La excarcelación se debe a la falta de presupuesto para mantener a los inmigrantes en los penales. Sin embargo, los procesos continúan. Desde Houston, Francisco Villalobos. La historia de Manuel, inmigrante indocumentado del estado de Chiapas, refleja lo que decenas de miles de mexicanos viven aquí, en los Estados Unidos, cuando su sueño americano se convierte en pesadilla. Me detuvieron por una infracción de tránsito y luego me llevaron al condado, a la cárcel del condado aquí, y luego me pasaron con migración. La inmigración me tenía, me tenía por un tiempo para, supuestamente, para deportarme. Manuel fue retenido a un centro de detención en la Procuradía Federal de Inmigración y Control de Aduanas aquí en Texas. Y cuando uno es encarcelado en las celdas de estos centros federales, nunca, nunca está solo. Hemos como 30. ¿30 en la misma celda? Sí. Es el pan de cada día de los cientos de miles de inmigrantes indocumentados detenidos en los 75 centros de detención federal, a lo ancho y largo de la Unión Americana. Sin embargo, la vida de Manuel y la de 2.000 inmigrantes detenidos como él, dieron un inesperado giro. Ah, estaba dormido, eran como las 5 de la mañana cuando me dijeron que proporcionara un número de teléfono de alguien que me podía levantar. Y, este, pues me quedé sorprendido, me dijeron que, fue un día sábado, me dijeron que ese día iba a salir. Nadie le dio un porqué de su sorpresiva liberación. No, no me dieron motivo ni razón por qué me estaban dejando salir, nomás me dijeron que diera un número y saliera, que fueran a levantarme. Debido a la crisis del presupuesto federal que catalizó el llamado secuestro presupuestal en los Estados Unidos, no solo se comienza a tener un impacto trascendental en la Procuraduría del Control de Inmigración, sino que, además, en la capacidad del gobierno federal estadounidense de poder tener a miles de indocumentados bajo constante custodia federal. Cuesta entre 140 y 160 dólares mantener a un detenido en un centro migratorio, diarios, por persona. Sin embargo, la libertad de Manuel es condicionada. Expertos creen que esto puede ser el principio de reformas históricas en las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Mientras tanto, no hay nada que impida a los miles de inmigrantes indocumentados liberados por la Procuraduría Federal de Inmigración y Control de las Donas, como Manuel, el irse a otro punto de la Unión Americana y prácticamente perderse. Sin embargo, el hacerlo y no presentarse al firmar cada mes como estipula su liberación condicional, constituiría en el punto final y de por vida de cualquier posibilidad de poder regularizar su estatus inmigratorio en este país. Reportado de la ciudad de Houston, Texas, Francisco Villalobos, no se nos televisa. El gobernador de Oregon, John Kitzhaber, promulgó hoy una ley que otorga cuotas preferentes a universitarios.